Arauca no se rinde Acompáñenos a soñar Seguridad, productividad y equidad Luis Emilio Tobarbello Gobernador 2020-2023 Y la guerrilla hurtó un vehículo De la Unidad Nacional de Protección Y secuestró un escolta en Saravena El esquema de seguridad del candidato Al consejo se encontraban almorzando Cuando fueron sorprendidos Por los subversivos Guerrilleros secuestraron un escolta De la Unidad Nacional de Protección en Saravena Y se llevaron el vehículo asignado al candidato Al consejo por el Centro Democrático Nos presentó Alrededor de las doce y cuarto del mediodía Edilmer Esparza Que pertenece al esquema De seguridad del Candidato al consejo El doctor Lewis Calderón Por el Centro Democrático Y se lo llevaron junto con la camioneta Él se encontraba A la hora del almuerzo Departiendo con su familia Y se lo llevaron Pedirle inmediatamente A las personas que se lo hayan Llevado Pues que le respeten la vida Y que obviamente Ante todo Pues es un Es un muchacho que vive Y se mantiene ¿De qué? De esta situación De cuidar A personajes públicos En este caso Pues también A candidatos al consejo Que pues por Por la situación Del partido Pues habían denunciado La protección De Los candidatos En este caso Del doctor Lewis Según el secretario Gobierno Municipal De Saravena Edgar Pavón Se desconoce Que el grupo Al margen de la ley Se los llevó Pues hasta el momento Se desconoce Sin embargo Pues había una circular Pendiente Donde Justamente Se iba a presentar Esta situación A Dios gracias Pues el candidato Al consejo Pues no se encontraba En el momento Pero pues Y pedir infinitamente Que le respeten La vida Del De la escolta Del doctor Lewis Calderón Las autoridades Del municipio De Saravena Realizarán Un consejo De seguridad Para analizar La alteración Del orden Público Pues estamos Primero que todo Detrás De De Hacer un consejo De seguridad Porque justamente Hay que Citarlo Para el día De mañana Estamos esperando También El parte De las autoridades Que hacen Directamente La ONP También ya Se pronunció Frente al Suceso Y están Pues todos Los candidatos En Digamos así En el máximo De alerta Frente a la situación Que se está presentando Lo que queremos Es defender La democracia Y pedirle A los violentos Que infinitamente Pues este es Un territorio De paz Y queremos Simple y llanamente Cambiar Estas Estas Prácticas Que no se Satanizan A nuestro Municipio De Saravena El escolta Secuestrado Fue identificado Como Edilmer Esparza Quien estaba A cargo De la seguridad Del candidato Al consejo De Saravena 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 De Saravena